Un diálogo por y para las mujeres es la iniciativa que nuevamente impulsa con acciones concretas la Federación de Mujeres Cubanas en el territorio cienfueguero. Intercambiar sobre los objetivos del Programa Nacional para el Adelanto en las Mujeres resulta uno de los puntos fundamentales para que entre todas logremos comprender la importancia de nuestra superación, justicia y equidad en diferentes áreas como el empoderamiento económico, educación, sexualidad, trabajo social, investigaciones y medios de comunicación. Sobre estos y otros temas se dialogó con las trabajadoras de la empresa cárnica de Cienfuegos ubicada en el municipio de Palmira, entidad donde las mujeres constituyen el 21% de la fuerza laboral. Un diálogo participativo donde nosotros queremos oír lo que ustedes piensan de este programa porque no hay programa, ni hay intervenciones, ni acciones que se den desligada del sentir, del pensar de las personas que lo van a hacer. Y otro de los orgullos de nosotros como mujeres, aquí en nuestra revolución socialista, es que tenemos el mismo derecho del hombre, que hoy somos capaces de ser jugadores, que hoy somos capaces de dirigir, como dice ella, de educar a nuestros hijos, pero que hoy somos capaces también y también somos la mujer directa de poder educar al hombre para hacer igualidades, en este caso de tareas dentro de nuestro banco. La Jornada Juntas por la No Violencia, iniciativa impulsada por la FMC, que incluye diferentes actividades en centros e instituciones laborales, constituye un importante paso para el logro de la equidad y justicia social que por tantos años han abogado las mujeres cubanas. Desde Cienfuegos, Marian Cueto Groero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.